Más de ti Más de ti Más de ti Más mentira Si te muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y a tus faltan mis días Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué haces sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Es una locura decir que no te quiero De evitar las apariencias Confundar tu evidencia Más por qué seguir viviendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no me has mentira Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y a tus faltan mis días Más sin ti no sé qué hacer ¿Qué haces sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí ¿Qué haces sin ti? Gracias por ver el video